Ayer, lunes a las 10 y media de la mañana, nos citan del Ministerio Público Fiscal el doctor Carlos Torres para preguntarnos, como ya nos habían hecho la pregunta en la audiencia preliminar antes de entrar, que si estábamos dispuestos a aceptar un juicio abreviado para que el señor Verdenelli fuera directamente condenado. En qué consta este arreglo previo de la defensa del señor Verdenelli, en que fuera tres años en suspenso y de tres a cuatro años de inhabilitación en el manejo. Por supuesto que nos opusimos, ya que el 10 de marzo está la fecha del debate oral y público, del cual venimos hace dos años y medio con mi esposa peleándola, sufriéndola y también pidiendo una justicia justa. Yo creo que aceptar en esta instancia un juicio abreviado es una burla de parte de la defensa del señor Alejandro Verdenelli porque nunca ni siquiera hemos recibido ninguna disculpa, es más, hemos recibido agravios, burlas de parte de él por respecto a cómo sentarse a comer a donde trabajaba mi hijo, saliendo, riéndose de las audiencias. Entonces nosotros queremos quien sea responsable, en este caso la sexta Cámara del Crimen, los camaristas que sean quien decida el futuro del señor Verdenelli. Sabemos a qué nos exponemos, pero también hay un montón de gente detrás de nosotros que espera primero que no bajemos los brazos y segundo en seguir confiando en esta justicia. Nosotros confiamos en la justicia de Mendoza, confiamos en los camaristas, confiamos en el primer momento en el fiscal Carlos Torres, hoy en el fiscal Guso, en nuestros abogados y creemos que tienen la capacidad para poder revertir esta situación y aquello. Y nos oponemos, y esto lo quiero aclarar, nos oponemos y decimos no a ningún arreglo previo como en el primer día que mi hijo no está. No queremos ningún arreglo, no queremos ningún arreglo ni económico, ni pues ni ninguna, mi hijo no tiene precio, mi hijo no está y no va a estar nunca más. Nunca más.